¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Estoy con Pina y yo soy Checo y fíjense que nos entró un poquito de duda y quisiéramos saber qué es lo que están esperando para esta Navidad, qué juguete, qué regalo creen que Santa o los Reyes les van a traer, ¿verdad Pina? Sí, ¿qué quieren que les traigan? Y si ya saben qué, ¿por qué no nos lo escriben aquí abajo en los comentarios y nosotros nos enteramos un poquito? A lo mejor nos gusta lo que ustedes pidieron y vamos a jugar con ustedes. Así que pongan aquí en los comentarios qué juguete es el que están esperando, ¿sale? Nos vemos para la próxima, yo soy Pina, yo soy Checo y sigan en Juegos Juguetes y Coleccionables.